Bárbara habla mal de la hija de Raquel y Raquel se va en contra de ella Pues bueno chicos, el día de hoy acabamos de vivir una circunstancia muy extrema Que fue que Bárbara habló, no sé si mal en todo el caso, pero de que habló de la hija de Raquel sí Y en esta situación o en este aspecto podemos denotar que Apio no entendió literalmente la indirecta que le tiró Raquel Diciéndole falso a él también, y Sergio sí le dijo, mira Apio, te dijo falso, entiéndelo Que te quepa en la cabecita que te dijo falso Raquel, y Apio, ay no, a mí no me dijo nada, se lo dijo a Bárbara la falsota Y evidentemente no quiere aceptar las cosas, pero Bárbara sí hizo una mención al respecto de su hija Rafaela Bueno, no sé cómo se llama la verdad, una disculpa por eso, pero es evidente que Raquel le dijo Mira, estos errores, acá afuera, se pagan con ya sabes qué ¡Wow! O sea, literalmente la amenazó, perdí el control Raquel, o sea, yo me quedé como de ¿What? ¿Qué acaba de pasar? Y sí, la lista se sigue cumpliendo, sigue la eliminación de Jorge si mal no recuerdo Y todo puede pasar y la lista es muy predecible Todo depende de quién gane el líder, si Jorge gana el líder mañana O si, en todo caso, Barbie gana el líder mañana, ahí se verá todo Hay que esperar, ¿cómo está esta situación? Porque, ¿ustedes qué les pareció ese comentario que hizo Bárbara al respecto de su hija? ¿Creen que así lo hizo en manera mala? ¿O creen que literalmente no fue así? Yo sí creo que me tengo que esperar a ver qué va a pasar a partir de ahora Pero que Raquel sí le dijera de todo y que también Sergio le estuviera diciendo cosas a Raquel Que va a cantar su canción y que etcétera, que es muy fingido, está extremo Suscríbete, comparte, dale like, nos vemos chicas